Se nos pide resolver la ecuación trigonométrica en el intervalo dado. Se nos dan 2 seno cuadrado x menos seno x menos 1 es igual a 0. Puede que no lo parezca, pero el lado izquierdo de este la ecuación si factoriza, observe como si tuviéramos que u sea igual a seno x, podríamos escribir la ecuación dada como 2u al cuadrado menos u menos 1 es igual a 0. Primero factoricemos esta forma y luego escríbala en términos de seno x. Si esto factoriza, se factorizará en dos factores binomiales o porque el primer término es u cuadrado, los factores en las primeras posiciones serán 2u yu, coloquemos 2u aquí yu aquí. Las segundas posiciones deben ser los factores negativos para que la suma del producto interno y el producto externo sea u negativo. Entonces, si colocamos menos 1 aquí y más 1 aquí, observe como el producto interno es una vez u o u si agregamos esto al producto externo que es 2u veces. 1 negativo o 2u negativo obtenemos u negativo, que es el término medio y, por lo tanto, se factoriza correctamente y, por lo tanto, también podemos factorizar el lado izquierdo izquierdo de la ecuación original donde el primer factor sería en lugar de 2u más 1, sería 2 seno x más 1. Y el segundo factor en lugar de u menos 1 es seno x menos 1. Y este producto sigue siendo igual a 0, lo que significa que 2 seno x más 1 deben ser igual a 0 o seno x. Menos 1 debe ser igual a 0. Resolviendo el seno x aquí, restamos 1 a ambos lados y luego dividimos ambos lados por 2, lo que nos da el seno x es igual a la mitad negativa o aquí agregamos 1 a ambos lados dándonos seno x es igual a 1. Encontremos los ángulos del círculo unitario que satisfagan estas dos ecuaciones en el intervalo dado. En el círculo unitario, seno teta es igual a y, por lo tanto, para resolver el seno x es igual a la mitad negativa, encontramos los puntos en el círculo unitario donde la coordenada y es negativo la mitad y sabemos que, y es negativo en el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Observe cómo en este punto del círculo unitario, la coordenada y es la mitad negativa, lo que significa que el valor de la función seno es igual a la mitad negativa cuando el lado terminal del ángulo en la posición estándar. Es esto aquí que se cruza con el círculo unitario en este punto. Y sabemos en posición estándar que el conjunto inicial está a lo largo del eje x positivo y, por lo tanto, la primera solución es este ángulo aquí, que es de 210 grados o 7 6 pi radianes. Y debido a que el intervalo se da en radianes, daremos las soluciones en radianes para que tengamos x igual a 7 6 pi radianes. Ahora, mirando en el cuarto cuadrante, observe cómo en este punto del círculo unitario la coordenada, y también es negativa la mitad y, por lo tanto, el lado terminal del ángulo debe estar aquí. En una posición estándar durante este intervalo, nuestra segunda solución es este ángulo, que es de 330 grados o 11 6 pi radianes. Entonces, estas son las dos soluciones para seno x es igual a la mitad negativa durante el intervalo dado, ahora necesitamos encontrar la solución para seno x es igual a 1 en el intervalo dado. Solo hay un punto en el círculo unitario donde la y la coordenada es positiva, que es este punto aquí y, por lo tanto, el lado terminal del ángulo debería ser este aquí. El lado inicial está aquí y, por lo tanto, el ángulo. Sobre el intervalo dado es 90 grados o pi sobre 2 radianes o medio pi radianes. Y por lo tanto, la ecuación original tiene tres soluciones. Las soluciones son la mitad de pi radianes, 7 6 pi radianes. Y 11 6 pi radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.